Tu opinión respecto del régimen de incentivos a grandes inversiones, ¿lo considerás necesario o es un parche al hecho de que los mineros no supimos respetar la ley de inversiones mineras? No, porque vamos a un contexto, la Argentina tiene una crisis de acumulación de capital y de inversión directa, extranjera, entonces todo lo que sea un incentivo está fantástico. Y claro, obviamente en esto hay después que se mira para los costados y dice, bueno, ¿por qué acá sí, por qué acá no? Y después vino todo este tema de la cadena de valor que a la minería le vino más bien importado desde el petróleo, que dice, bueno, van a venir un montón de cosas, bueno, pero ya hay todo un aprendizaje, no es el único problema que tiene la Argentina, el problema precisamente de la crisis de inversión, tiene problemas de recursos humanos, tiene problemas de infraestructura. De educación. De educación, bueno, lo que dijo acá la Unión Industrial en estos días, que fue maravilloso, ¿no? Decir, bueno, tenemos un techo, es decir, suponiendo un día nos levantamos, suena el despertador, se han creado todas las condiciones como para crecer, como para invertir, bueno, tienes que empezar a importar gente porque hoy con el recurso humano que hay en la Argentina no das abasto.